Hola amigos, para los que no me conocen, me llamo José Robinson Alvarado, tengo 21 años, soy técnico en diseño gráfico y en la actualidad estudio producción multimedia en la escena. Este canal se llama Arte Robin, como pueden escuchar o observar, se llama Arte Robin porque yo me llamo Robinson y porque me gusta el arte, si es algo redundante. Para los que han visto anteriores videos míos, pueden observar que me gusta mucho lo que es el dibujo, la ilustración y eso lo muestro en todos los procesos que hago en mi canal, en todos los videos que hago. Y espero que mi contenido sea de su agrado y si les gustaría que hicieran los tutoriales basados en los dibujos o ilustraciones o diseño de personajes o conceptos de arte, háganmelo saber. Lo que ustedes están observando en pantalla es el proceso de un dibujo que realicé en un programa digital que se llama Paint Tool Site. En los próximos videos les voy a explicar que softwares son buenos para dibujo y cuáles utilizo yo. Y si uno puede dibujar sin mouse o con una tableta gráfica y que marcas hay en el mercado. ¿Por qué esto? Porque esto nos ayudará a conocer qué podemos utilizar o si digamos que no hay la forma de obtener estos objetos, qué otra forma se puede hacer para poder realizarlo. En la pantalla están observando un dibujo que realicé, ya dejé hecha lo que es la línea de arte, ahora lo que estoy estudiando es colores planos y estoy empezando a dar sombras. Hoy como les dije, les estaba hoy explicando de qué se trata mi canal, qué les gustaría que siguiera subiendo. Si me quieren colocar retos, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y voy a crear una sesión que se llama Dibujando y Charlando. Para cada vez que hago un proceso, podamos hablar sobre temas de la actualidad, cosas que nos parecen buenas en el arte, cosas malas sobre artistas que admiramos, sea artistas de YouTube o de otras partes. Espero ser de gran ayuda para ustedes. Y si les gusta mi contenido, ya saben, me serviría mucho su apoyo. Y les agradezco mucho por ver mi contenido. Y en estos momentos estoy muy feliz y me siento muy orgulloso porque yo pensé que mi canal iba a tener tanta aceptación como lo está teniendo. Ya somos 342 personas, que nos encanta el arte y queremos que el canal crezca. Es no más que un canal que, ah, que lo miraron, que me pareció chévere o no me gustó. Yo quiero que esto sea una comunidad, que esto nos ayude a crecer como artistas cada día más. Por eso yo quiero que en la caja de comentarios me comente qué les gusta, si quieren que esto sea como un hobby, como algo pasajero, o lo quieren convertir en una carrera, o qué sueños tienen para el futuro. Ustedes, ¿cómo se ven en un futuro? En general. Este canal va más enfocado a lo que es en el tipo artístico, pero podemos hablar sobre temas de la actualidad y diferentes tipos de gustos.